Hola, mi nombre es Meso Huerta, vamos a estar repasando lo que es el paquete de quinto grado de lo que conocemos como la educación extendida. Igual, la semana 4 es del 27 de abril al 1 de mayo, lo que estamos viendo aquí es de que igual se siguen dividiendo el día en las materias de 90 minutos enfocándose en cada materia, 90 minutos de lectura y escritura, 90 minutos de matemáticas, 90 minutos enfocados en ciencias y en estudios sociales. Y aquí están viendo en la lectura algo que podrían estar usando. Uno que me gustó a mí era estar leyendo de un día de lo que es caminar a los perros que ven aquí. Igual como los estudiantes que quizás no entiendan lo que está aquí en inglés, pueden estar usando el traductor de Google para ayudarles con las palabras que no pueden identificar. Ya a partir de eso pueden, bueno, tendrían que leer estos dos y compararlos en esta otra página que muestra cómo fueron similares, cómo fueron diferentes, qué tipo de conexiones se hicieron con los personajes y cosas así. Ya más allá de eso está lo que tenemos como la escritura. Igual van a estar haciendo una cosa por día, que los niños tengan la oportunidad de escoger esas cosas. Para mí la escritura, uno que me gustó era de cerrar los ojos y imaginarme qué es mi comida favorita y poder describirla y escribirla. Y para mí son las albóndigas que hace mi mamá. Oh my gosh, qué ricas están. Pero eso yo lo apunto como, yo ya alcancé a apuntar la receta que ella hizo con eso. Otra cosa con la lectura que dice que se pongan a leer unos 20 minutos y ahorita el que yo estoy leyendo actualmente viene siendo este libro que está aquí. Masivo, que va a durar mucho tiempo todavía para alcanzar a leerlo. Pero ya voy en el capítulo 2, entonces que me faltan muchas más páginas, casi las 600 que están aquí adentro. Pero aquí continuamos. Ya con eso, después de la escritura están las matemáticas que alcanzamos a ver aquí. Que pregunta aquí sobre estos números, cómo lo pueden hacer el número más grande, cuál puede ser el número más chico, contestando todas esas preguntas que tienen aquí. Más aparte, una cosa que también se puede estar haciendo en cuanto las matemáticas y con cosas que tenemos alrededor de la casa, les vuelvo a recordar que algunos de nosotros tenemos la lotería o podemos crear nuestras propias cartas y escribir números con diferentes cosas. Entonces que, por ejemplo, si me salen estas 2 de la lotería, el 27 multiplicado por el 37 viene siendo 999 y cuando los sumas viene siendo 64 y cuando los quitas viene siendo 10. Entonces cosas así donde pueden, en sí una persona puede estar jugando o practicando solos o pueden hacerlo competencia entre varias personas de la familia, gente que esté ahí alrededor de ustedes, con quien pueden estar practicando también. Y los estudiantes también como también lo pueden estar haciendo por video chat con sus amigos, tener competencias así, si es que ya tienen, han compartido sus números con sus otros amigos. Más aparte, tenemos también aquí la competencia o este rompecabezas que tenemos aquí de matemáticas. Aparte, en las ciencias, algo que estaba hablando es de la cadena, uno que me gustó a mí, de la cadena de alimentación. Pero igual como están viendo aquí, harían todo esto en un día, o todo esto es de un día, porque tiene varias categorías, 2, 3, explica, 4, elabora. Y con esto, uno que me gustó a mí, vino siendo la cadenita de, la cadena alimenticia, que para mí un ejemplo que podría ser sería un gusano, los gusanos, los pájaros comen, se comen a los gusanos y los gatos a veces se comen a los pájaros. Esa también sería una opción en cadenita con una materia, un pedazo que les hace hacer aquí. Más aparte, otro que tienen aquí, por ejemplo, los estudios sociales, este habla de las Naciones Unidas, que me gustó mucho a mí también. Y ahí tiene, habla sobre 6 ramas de las Naciones Unidas que tienen, algo que, donde yo pude hacer conexiones que se estableció el mes de octubre del 1945, que viene siendo el mismo mes, no el mismo año, el mismo mes que cumplo años yo. Entonces, que así es como pude hacer esa conexión. En cuanto a la música, algo que también me gustó aquí es estar oyendo diferentes sonidos y qué tipos de sonidos a mí me gustaría incluir en una canción, pero para mí fue un poquito más de que estuve viendo esto de animales, los diferentes sonidos que hacen animales y con esto se compuso una canción. Entonces, algo así, para poder componer algo, algún tipo de sonido o hacer música de cosas que oímos que son naturales, también los pájaros que están cantando, cómo va moviéndose el aire y los sonidos que van creando el aire, también con eso. Ya con eso los dejo. Si tienen más preguntas, pueden estar remarcando el 58STUDY. Muchísimas gracias y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.